La actualidad manda, hacemos un alto en el camino en el aspecto político y nos vamos a hablar de la gimnástica, que las cosas están algo revoltadas. Señor Fernández, ¿cómo están las cosas de la gimnástica? Buenas tardes, pues como tú bien dices, bastante revueltas. Pensé que me ibas a dar vacaciones después del lunes. No, que vacaciones no tiene nadie todavía. Aquí me tienes otra vez. Bien, cuéntanos un poco, venga. Bueno, ha habido hoy una rueda de prensa nuevamente en la Cámara de Comercio del grupo encabezado por Siro del Barrio y hoy ya, digamos que con vistas a la asamblea de mañana, ha ido con documentación y ha ido con todo. Segundo, se ha quejado Siro del Barrio de la parcialidad de algunos medios, por supuesto que no ha sido aquí, que lo hemos tenido en directo. Se ha quejado de que no tiene clara la asamblea de mañana con el cambio que ha habido en el orden de los puntos del día. Si es ordinaria o si es extraordinaria que el señor director general, Fernando Corral, habla de que es la asamblea de todos los años, pero que no es así, puesto que todos los años se vota, entre otras cosas, presupuestos y campaña de socios. Y la de mañana parece ser que va a ser una asamblea informativa, cosa que yo creo que nunca hemos visto en la gimnástica. Presenta y nos cuenta que han pedido un informe jurídico a un grupo de abogados de Madrid, que son especialistas en estas cosas y que les da la razón, que está a disposición de cualquier socio, además de estar publicado ya por todos los sitios. Dice que se siente engañado por Tomás Bustamante, porque le promete unas elecciones limpias para este verano, que han mantenido ya cinco reuniones desde enero y que él todo esto lo acredita con e-mails, que por supuesto está a disposición de cualquier socio. Denuncia que los auténticos dueños de la gimnástica son los socios, pero que desde la junta directiva parece que se han olvidado de eso. Tenemos una llamada, ¿no? Pues es tu invitado. Siro, del barrio, buenas tardes. Arreglamos sonidos. Siro, buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? Venga, pues nada. Fernández, cuando quieras. Siro, muy buenas. Buenas, buenas, Adrián. Contento con la exposición, ¿se te ha quedado algo en el tintero? Yo creo que no, ¿no? Ha estado entretenido. No, no, bueno, al final hemos expuesto la verdad de lo que ha habido en los últimos meses y sobre todo, pues lógicamente, aclarar a muchos socios que, por ejemplo, tenían la duda de los tiempos en los que habíamos realizado esto, que esto viene de mucho más atrás y que, bueno, y que había un pacto y no lo ha cumplido una de las partes. Eso es, eso te iba a preguntar. Tomás, contaste que te había prometido unas elecciones limpias para este verano porque él ya estaba cansado, cosa que además has puesto públicamente, que quizás ya tendría que haber dejado el cargo después del ascenso. Y ahora, por donde dije digo, digo Diego y resulta que nos está poniendo todas las trabas del mundo a una simple asamblea. ¿Qué explicación puede tener esto? Bueno, pues esa es la explicación que a nosotros nos gustaría que diera el señor Tomás Bustamante. Nosotros, a raíz de la última asamblea que hubo en diciembre del año pasado, se produjo una llamada, se mantuvieron unas conversaciones y el tono de esas conversaciones es que, bueno, que se tenía que trabajar por el bien de la gimnástica, como es lógico, y no con una transición rápida, porque nosotros no queríamos una transición de tú quítate y me pongo yo, sino convocar unas elecciones y que la gente decidiera. Se estuvo trabajando en varios aspectos, se estuvo pasando documentación, que es la que, bueno, pues yo tengo acredita por los correos electrónicos, y se estuvo hablando con Diberman y con el ayuntamiento. Cuando llegó la hora de la verdad, con el descenso desgraciadamente de la gimnástica, pues, bueno, no se había podido arreglar el tema de ese dinero que, bueno, nos comentaba en las reuniones que había puesto, y, bueno, y se torció todo. Y, bueno, al final ha desembocado, pues, ya a partir de la recogida de firmas que hablamos el otro día. Ese dinero que comenta Tomás Bustamante, que ha puesto y que, además, creo que varían las cifras, ¿está acreditado de alguna manera? No, yo no lo sé. Es que yo no tengo ni... Se le pidió esa acreditación, pero yo no la tengo. O sea, no sé si es más, si es menos, si... No lo sé. Tú estás presente en la negociación del convenio del Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Es el propio Tomás el que te invita a que lleves tú mismo esas negociaciones? No, no solo en el tema del convenio. En las primeras reuniones se habla, bueno, pues, del tema del Lieberbank, del préstamo, es mal. Es una de las frases que dice que, bueno, que nosotros estamos... Que yo, en este caso, estoy abierto a poder, pues, bueno, hablar con entidades financieras para sacarlo. Y del convenio, él me dice textualmente que, en alguno de los correos, que, bueno, que hay problemas, como soy conocedor de ello. O sea, él ya testigua de que se está trabajando. No digo que él no lo haya estado haciendo, gente de su entorno lo haya estado haciendo, sino que también se le ha echado una mano en pos de ese acuerdo que había. Mañana, asamblea, según tú, informativa, vais a intentar controlar la entrada, supongo, que todos seamos socios. ¿Y qué esperamos mañana de esa asamblea para acabar? Pues que, bueno, pues que sea una asamblea, como han sido todas tranquilas, que se pongan las cosas, que se discuta, que se hable, que se cambien impresiones y que, al final, se aclaren todas estas cosas de una vez. Ciro, ¿cómo podemos solucionar estos problemas de la gimnástica? Pues, bueno, nosotros hemos estado trabajando cinco o seis meses para solucionarlo. Yo creo que no son problemas de la gimnástica. La gimnástica puede tener problemas, ha tenido y tendrá problemas. Bueno, pues una vez se ascenderá, otra se descenderá, habrá mejor equipo, peor entrenador, mejor entrenador. Aquí es una cuestión de hacer las cosas correctamente y tener a un club, como es la gimnástica, con ese nombre, no tira por el suelo. Yo he comentado una cosa que es bastante representativa. Ha habido partidos y desplazamientos que los jugadores han tenido casi que pagarse la Coca-Cola o el agua. No han venido sin comer, no se han llevado a la comida a casa. Muy bien, Ciro. Muchísimas gracias, Ciro del Barrio, que se solucione todo, que la gimnástica ponga las cosas claras y decir también que aquí estamos abiertos a todas las opiniones. Las de Ciro y las de cualquier persona, cualquier miembro del club de la Real Sociedad Gimnástica de Torralavega que quiera venir a este estudio para poner, como digo, las cosas en su sitio, que nos dé sencillamente su opinión. Muchísimas gracias. Fernández, ¿te despides? Sí, bueno, comentar que me llama la atención que en esas reuniones Tomás incluso le pidió un contrato de confidencialidad. Me llama mucho la atención precisamente porque la gimnástica es de 1.800 y pico socios, no es de Tomás Bustamante ni de Ciro del Barrio. Así que yo sí que les pido a todas las partes transparencia por el bien del equipo, del club, porque al final el activo más importante que tiene este club son sus socios, que son sus dueños. Nada más. Adiós, Fernández. Muchísimas gracias porque siempre nos traes la última noticia de la gimnástica. Nos vamos a una pequeñísima rato de publicidad y volvemos ahora con la tertulia de lo que estábamos, hablando de política. Gracias por ver el video.